Hola gente, vamos a jugar Psycho Punk, Hank, capítulo 2, fue recomendado por Adrian357, por el hermano, hermano de Adrian Y normal, vamos Vamos a ver que tan difícil será, y como será, y que cosas tengo que hacer Oh, ahí me salen los FPS, wow, que sorprendente Ya, agacharme, moverme, ok, ok, ok Este juego, si no me equivoco, la Play Store no tenía tan buena nota Wow, la sensibilidad está a un nivel impresionante, ahí está mejor Ahí está mejor Dime que puedo llevar ¿Y el peso? ¿Por qué se mueve? Qué raro Qué raro el que el piso se mueva Qué rarito Tú tienes 40 segundos, un tilde de psicopata wake up No sé para qué son las botellas No sé para qué son las botellas Acá hay un láser No No esperaba que fuera una bomba Ah, morí Sí Ya, estoy con la botella ahí Ah, no estaba ahí Ya, la música me indica algo Yo pensé que la música era por Por el robot limpiador El robot limpiador El robot limpiador No, 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 me atrapó igual Quería correr pero me atrapó igual No podía hacer nada Son las 3 de la mañana Se demora en cargar esta parte Ahora sí Me lanzó súper lejos Me lanzó bastante lejos Por lo menos el láser Ya no debería estar el de arriba El de muy arriba no debería estar No me deja avanzar para nada No 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 puedo avanzar No puedo avanzar nada Ya, la última hora Que igual Me llama la atención Ver cómo es mi muerte En la última hora Vamos 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 Porque yo necesito sacar esos clavos Ahí está la llave Ahí está la llave Vamos Ah, ya El saico se pegó El saico también se puede pegar No sabía eso Mira ahí se pegó Sí Sí, al juego El juego le falta Un poco de Optimización Sí, un poco Guau Tantos candados Guau, tantos candados ¿Cómo está? Señor No, me atrapó No podía hacer nada El saico El saico ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer conmigo? Game over ¿Sólo eso? Ya vamos Ah, no Con Con eso Con el machete Es mucho mejor Con el cuchillo Cuchillo machete Las botellas No sé Para qué son Uh, ¿sí la paraíso? Ah, no A ver Pero si no hizo nada No, esto era demasiado No, sí Era demasiado Era demasiado 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 loco Guau Está super mal Optimizado el juego Por eso Tiene tan baja nota Ya ¿Bota eso? Botella Almar una escopeta Verificando Verificando Vamos Vamos Y que no sé Para qué sirven Las botillas Será para No, no, no No Muévete Muévete No Tú puedes Necesito Solo un La mano La mano La mano La mano Ja Hola Hola señor Ya No hay forma De ocultarse En el juego Eso sí Estaba viendo eso Y no se puede No, 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 no No, no Me atrapó Me atrapó Justo Ya Todavía no Todavía no se activan los botones No sé El juego El juego El juego está bueno Pero Le falta mejorar Unas cositas Esto está acá No 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 Uy Casi Cuenta Chicos Que Estresante Tiene que estar jugando Contra Contra eso Esto es un código Ahí me lo toma Como si fuera Nada Un Un Ay Hay una trampa De No Me atrapó Igual Pero si Estaba Cerrada Estaba Cerrada Estaba Cerrada Esa trampa Estaba Cerrada Estaba Totalmente Cerrada Ya voy a reventarme Acá Me atrapó Me atrapó justo Y me iba a dañar Ahí para Pasar el láser Vamos No sé para qué son Tanto las botellas Honestamente Ni idea Las botellas No sé para qué son Pero deberían ser Para algo No sé para qué Pero Todavía no lo sé Ya Con eso Por lo menos Liberé un láser Pues Fue mi última Vida Ah Ya me quedan Dos Me queda Esta y la otra Todavía no Ahora sí Dime que Me puedo levantar Pero ¿De qué sirvió? No sé De qué sirvió No sé De qué sirvió No sé De qué sirvió No sé Estoy arriba Por fin Green 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 K Helicóptero manual Ah Ya es como Ya es como El ¿Cómo se llama? Granny ¿Cómo está señor? ¿Cómo está caballero? Adiós caballero Ay Escapó por acá Pero si era una sola caída Tampoco te pongamos No pongamos tan débiles Camina Tampoco que se ponga tan débil Una cosa es ser débil Pero otra cosa es ya ser Sumamente débil ¿Y tú qué lo quieres? Ah no una esponja Sí Pues la idea es Pero igual Aunque consiga el arma No lo puedo matar Es solo para noquearlo Cuando se me dé la gana Ya vamos con Todo el flow Ven Vamos con todo el flow Nomás Hola señor ¿Cómo está? Hola caballero Ah el caballero Me molesta mucho A ver Vamos a ver La llave verde ¿De dónde está? ¿De dónde será? La última hora Mi última vida 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 No Ah No sabía que estaba ahí No siempre sé que está ahí Pero Tenía la esperanza Que no estuviera ahí Bueno ¿Qué vas a recorrer? Loquillo Loquillo de los loquillos Ya gente Lo dejaré hasta aquí Adiós Chau 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 chau